Esta tarde, llega para ti en José Luis en Exclusiva. Este es un especial, una obra dedicada a ti. Hemos trabajado bastante para llegar a donde estamos. Roberto Tapia. Claro que me duele. Con una historia inédita. Es la bendición más grande que Dios me entregó. Tus éxitos. Cuántas semanas en Billboard, cosa que yo agradezco. Fracasos. No hay necesidad de mentirle a la gente. Ya perdí tu amor. Una experiencia única. José Luis en Exclusiva. Esta tarde, a la 6.5 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!